su conductor, Dr. Gustavo Salles que tal amigos, un gusto de estar en contacto con ustedes algo caracteriza a la cleptocorporatocracia y es su metodología criminal vamos a ser más sencillos en el vocabulario las grandes corporaciones son esencialmente coimeras ahora quedó claro y las grandes corporaciones se unen estratégicamente para poder comandar el mundo a su gusto y ganas es decir, coimeando, corrompiendo gobiernos vaya que América Latina con sus gobiernos progresistas progresistas ultra corruptos lo saben el que tenga alguna duda tiene abundante literatura si se pone a estudiar el caso de Odebrecht o sea, el lavallato o de lo contrario comienza a seguir las investigaciones del Dr. Salles en lo que tiene que ver con la gran corrupción de los gobiernos del Frente Amplio con una peculiaridad los gobiernos del Frente Amplio que tomando el ejemplo de los otros gobiernos corruptos armaron la maquinaria de impunidad judicial poniendo a la cabeza ni más ni menos que al organismo creado inconstitucionalmente por el Frente Amplio con la colaboración de blancos colorados e independientes para que todas las denuncias que buscan preservar al uruguayo que buscan preservar al país terminen en el archivo es decir la situación de corrupción del Uruguay fue perfeccionada frente a la de Argentina la de Perú la de Brasil la de Paraguay el Frente Amplio se esmeró armó mejor el crimen y la inmoralidad y además tuvo el apoyo de blancos colorados e independientes estos mismos políticos de la falsa y demagógica oposición fueron los que facilitaron esa ingeniería jurídica por la cual al pueblo uruguayo se le puede saquear abiertamente y además de saquear abiertamente y si por si eso fuera poco demostrando el grado de docilidad que tiene el uruguayo el saqueador o mejor dicho los saqueadores salen a los medios de comunicación a dar cátedra de moral cátedra de déficit fiscal cátedra de administración cátedra de inmoralidad en el manejo financiero si estaremos amansados los uruguayos como para que pase este tipo de cosas y para que en los grandes medios de comunicación no se escuche este discurso que es casi casi único una voz en el medio del atlántico ahí donde nadie puede escuchar nada el tema escogido para el día de hoy era y es mejor dicho los largos tentáculos del presidente Tabaré Vázquez en sus negocios el de él el de sus familiares el de sus cortesanos amigos el de sus compañeros de logia el de aquellos funcionarios que en otros gobiernos le hicieron grandes favores de eso se trata amigos lo que yo voy a decir en esta audición no es nada nuevo ustedes van a internet y tienen trabajos de búsqueda de búsqueda de semanario de brecha el muerto el diario el observador el país la república es decir está todo ya absolutamente dicho está todo archivado no podía ser de otra manera sino ya habría tenido juicio político pero donde está entonces donde radica la importancia de esta audición en la exégesis en el análisis en la profundización de la estrategia jurídica que es así no está dicha en esos medios que he aludido a nivel internacional amigos y para que las grandes corporaciones puedan coimear abiertamente impunemente tuvo que darse un proceso un proceso global que consistió en ir deprimiendo desvalorizando hasta que al final se produjo la extinción del derecho público derecho público amigos que es la base filosófica los cimientos de la república es decir de esa forma de organización social por la cual los ciudadanos escogen representantes pero esos representantes tienen una forma de actuar absolutamente controlada normatizada con institutos y mecanismos de recíproco control sistemas para dar cuenta como tiene que dar cuenta el mandatario al mandante el representante al representado porque de eso se trata de un sistema republicano representativo claro cuando usted tiene muchos controles que los puede evadir y que de hecho se evadió en el pasado porque yo no estoy reivindicando un pasado de pureza un pasado sin corrupción no no a ver yo quiero recordarles blancos y colorados fueron expulsados del gobierno por corruptos a no olvidar yo la semana que viene cumplo 59 años tengo memoria viví esa época formé parte de un hogar politizado donde se discutían estos temas fueron expulsados por corruptos después vino la dictadura militar que utilizó el terrorismo de estado para robar también al pueblo uruguayo nos saqueó y el que osaba decir que el régimen militar corrupto y torturador estaba robando lo mataban punto desaparecía lo torturaban era el sistema del miedo del terror eran los militares al servicio de las grandes corporaciones americanas a no confundirse lo que está haciendo hoy el frente amplio lo que está haciendo hoy Tabaré Vázquez era exactamente lo mismo que hacían los militares trabajan para los mismos amos como en el pasado lo hicieron blancos y colorados entonces ustedes me dirán explíqueme doctor a qué se está refiriendo me estoy refiriendo a que existían mecanismos de control que eran virlados sí claro que eran virlados pero la entidad de las maniobras la extensión de las maniobras la penetración privada en la estructura estatal no era tan grande desfachatada grotesca e impune como es en la actualidad los grandes maestros del derecho que yo estudié que los académicos veteranos estudiamos que hoy ya no existen que hoy ya no se mencionan ahora vienen los académicos nuevos vienen los académicos de la globalización vienen los Jorge Díaz a decirnos que todo aquello que nos enseñaron grandes maestros como Jiménez de Arechaga como Sayagues Lasso verdad por mencionar dos vinculados al derecho público muy importantes no existe no sirve que los procesalistas como Carneluti por mencionar un internacional un Arlas Moretti a nivel nacional crearon una porquería y nos viene Díaz a decir que la gran creación del derecho procesal está en los Estados Unidos de Bush de Obama de Trump esos gobiernos que tienen legalizada la tortura como método de interrogación a ver si entienden bien el fiscal general inconstitucional que yo digo que está a la cabeza de la maquinaria de impunidad que quede bien claro vamos a repetirlo para que no haya dudas el doctor Salle dice que el fiscal general inconstitucional del Uruguay hombre del frente amplio y de los Estados Unidos está a la cabeza de una maquinaria de impunidad que tiene por objeto archivar todas las denuncias de corrupción del gobierno del frente amplio y fue puesto por blancos colorados frentistas e independientes bien así de claro nos dice que el derecho bueno es el derecho americano es el que tiene Guantánamo con presos sin sentencia durante el tiempo que quieran que meterle la cabeza en un balde con inmundicias hasta que el tipo confiese es un método pero muy necesario según lo ha dicho Trump eso es lo que trae Díaz la suprema corte de justicia con un Pérez Manrique hombre del frente amplio propuesto por Tabaré Vázquez siendo ministro de la suprema corte de justicia para que ocupe la corte electoral cuando se jubile de juez ese es el derecho que nos trae de ahí viene ese derecho de ese país y los académicos actuales la mayoría de ellos acomodados y lisonjeros lisonjeros quiere decir alcahuete están de acuerdo y uno que ustedes me ven gracias a la cámara de Mateo ya está guinando pelo blanco sin pelo en el medio no se va a comer ese tipo de cosas sin decir sin decir las cosas como son y tiene estas audiciones y estos videos maquinaria de impunidad pero por supuesto Díaz a nivel internacional papeles de Panamá fue un escándalo que volteó primeros ministros volteó grandes funcionarios y acá en el Uruguay acá en el Uruguay se sepultó todo hay una justicia de crimen organizado que es una especie de cementerio central al que llegan los sepelios de lujo claro los sepelios de los que tienen vinculación al poder a ver Javiercito Vásquez Javiercito Vásquez Delgado el hijo del presidente tenía papeles de Panamá Miguel Brechner tenía papeles de Panamá uno se benefició con un contrato con el fondo Artigas Bolívar que los dos se deben de estar retorciendo en la tumba bueno Artigas no porque está quemado pero igual lo que sea de ellos yo no soy creyente por eso no debería hablar del espíritu pero los efectos de esta audición me sirve los espíritus de ellos si es que existen deben estar con una recontra calentura o que se que se utilice ese nombre para después ver que esos fondos se utilizaron en negocios aparentemente criminales y por qué yo tengo que decir aparentemente criminales porque si no digo aparentemente criminales después van a ver ustedes un video del doctor Salle bailando en tanguita en una celda del CONCAR si no se rían como lo vimos todos se viralizó el video de los muchachos que decían que era de Kutsa obligados a bailar en tanguita eso lo acabo de agregar a la justicia ordinaria al juez Gustavo Iribarren que el otro día me encontré en un ascensor y le dije Gustavo mira que te agregué las fotos de los que estaban luchando como en la época medieval con lanzas y te pido que agregues que pidas grabación del video donde aparecen bailando en tanguita obligados por supuesto forzados por eso tengo que decir aparentemente criminal ¿por qué? porque inclusive fueron archivados las denuncias que hizo Abdala ¿verdad? por los negocios con Venezuela fueron archivados por el fiscal Percivale que actualmente volvió a ser fiscal ¿recuerdan cómo fue el tema Percivale? Percivale era el fiscal en la denuncia del doctor Salle por la ley Peirano ¿se acuerdan de los Peirano? aquellos banqueros que tuvieron problemas legales y que habían escogido a Gonzalo Fernández socialista del fin del proceso progresista de Tabaré Vázquez canciller secretario de la presidencia abogado de la secta MUN yo digo la verdad la gente puede pensar que yo le tengo envidia al doctor Gonzalo Fernández todo lo contrario el doctor Gonzalo Fernández es el tipo de abogado que se merece la sociedad uruguaya es más voy a ir más lejos es un crack Gonzalo Fernández es un crack se lo reconoce el doctor Salle fíjense si será crack abogado de la secta MUN con cartel con cartel de socialista la secta MUN puso 5 millones de dólares en el plan Cóndor y otro tanto en el plan de América Central para matar izquierdistas el individuo es abogado de la secta MUN fantástico antes había sido abogado asesor de la dirección nacional de turismo en la dictadura militar luego como abogado de la secta MUN y siendo secretario también de la presidencia de la república sus clientes eran deudores millonarios al estado uruguayo y él logra claro desde la secretaría de la presidencia que el pueblo uruguayo termine pagándole a la secta MUN 28 millones y medio de dólares por el tema de Cerro Freeport si eso no es ser un buen abogado vaya claro es buen abogado al mismo tiempo que es secretario de la presidencia y amigo de Vázquez claro y tenemos que recordar otra cosa que no solamente es amigo de Vázquez fue el abogado penal de Vázquez hay otro gran abogado en el staff de del doctor Vázquez es el doctor Miguel Toma actual secretario de la presidencia Miguel era el director de jurídica cuando Vázquez allá por el 95 tuvo lío con Eduardo este Salvia y con este Le Borne porque siendo el director del del instituto del del cáncer le compró sin licitación a Javiercito Vázquez a su hijo el software entonces todo el mundo puso el grito en el cielo no hiciste licitación le compras directamente a tu hijo ¡pam! en medio sospechoso pero en la jefatura del ministerio de salud pública de la jurídica estaba Miguel Toma y el expediente no prosperó la verdad no prosperó se archivó y en la parte penal el abogado fue Gonzalo Fernández y tampoco prosperó la denuncia penal y el doctor Vázquez salió olímpico y después de salir olímpico de eso además fue digamos el elegido de la izquierda para la transformación ideológica política moral que lo llevara al gobierno primero ganó en la intendencia se reunió o se nutrió de un conjunto de colaboradores que los tenemos hoy en el gobierno Rossi María Julia Nopich Apesteguía Martín Felipe Martín y muchos otros verdad y bueno después los fue distribuyendo en la superestructura estatal y hoy Toma es el secretario de la presidencia y Gonzalo Fernández fue el superministro y Gonzalo Fernández le decía que era el que había presentado el proyecto de ley por el cual se podía anular el proceso a los peiranos en aquella famosa actitud gaucha desinteresada de empatía diría yo de el senador Abreu con los pobres peiranos que generaban empatía y presentó la gauchada a Gonzalo Fernández y presentó el proyecto y hubo un tribunal de apelaciones que pese a la barbaridad jurídica en una sentencia salvaje usted no utiliza esa terminología está hablando de institutos jurídicos importantes hay que tener respeto me tienen que tener respeto para exigir respeto las instituciones tienen que respetar al pueblo a todos y cada uno de los ciudadanos y cuando usted tiene una sentencia que no la puede presentar ni siquiera un estudiante del primer año de facultad usted tiene que decirle al tribunal esa sentencia es una sentencia salvaje para el olvido felizmente la suprema corte de justicia como no podía ser de otra manera porque era imposible sustentar semejante barbaridad la caso y el proceso continuó salle denunció gustavo salle que está hablando en la más absoluta soledad a la intemperie total en zunga prácticamente se presentó en la corte en si frente a la corte en la oficina de distribuidor de turno en la horda y presenté la denuncia penal y después de un expediente de un metro y medio de altura empapelado a como diera lugar una vista fiscal de 85 carillas tratando de demostrar que no había delito y archivar bueno papeles de panamá plan saibal hay tanto para hablar mozafonseca plan saibal contratos médicos pero antes que me olvide antes que me olvide quiero ir a la ley 19.210 porque ahora yo recuerdo que en el twitter había puesto una imagen de una tortura medieval consistente en el empalamiento para el que no sabe el empalamiento es introducir por el orificio del ano un palo a la víctima hasta que obviamente daña todos los órganos y muere muere por desangración muere por por el shock multifuncional que puede ocasionar semejante agresión interna y yo ponía la imagen entonces de un empalado como la imagen del pueblo uruguayo a raíz de la ley del frente amplio impulsada por Mujica y profundizada por Vázquez porque es una ley de empalamiento del pueblo uruguayo porque es una ley que deja totalmente esclavizado a merced de los delincuentes criminales usureros especuladores narcotraficantes banqueros no los quiero mucho a los banqueros ¿verdad? no no los puedo querer porque son todo esto ¿por qué nos deja merced a esa esclavitud? porque violando la constitución lo diga o no lo acepte o no esta corte de justicia voy como pierdo todas las inconstitucionalidades hay dos opciones o soy un burro ignorante es una hipótesis viable es posible que sea un burro ignorante o de lo contrario las inconstitucionalidades cuando llegan a la corte no caminan por motivos ajenos a la técnica a los fundamentos jurídicos y lo explicaríamos entonces en función de su condición de órgano también político pero lo cierto es que inconstitucionalidades confesadas y aceptadas como el servicio descentralizado Fiscalía General de la Nación fueron rechazadas por la corte con argumentos que los podemos desarrollar en alguna otra audición pero fueron rechazadas la ley 19.210 a la vuelta de la pausa de la de los compromisos comerciales de la emisora no son auspiciante mío que quede bien claro este volvemos con el tema de el empalamiento al pueblo uruguayo que significa la ley 19.210 apoyada por todos los partidos y por el PIT-CNT los espero que jueces acercas a mí bien amigos después de algunas digresiones en la pausa que no se las puedo comentar vamos a ir al tema de la ley 19.210 que decía que era inconstitucional ¿por qué es inconstitucional? porque viola agrede transgrede el principio de libertad ese que tanto utilizan las corporaciones esos que tanto utilizan los banqueros esos que tanto utilizan los defensores del sistema capitalista libertad libertad dicen libertad libre comercio libertad claro tienen todo oligopolizado tienen por ejemplo la reserva federal que es un cartel de bancos privados mandando en la maquinita de emitir dólares manejan oligopolios en distintas áreas que acaparan el 85% del comercio internacional entonces claro después que te tienen totalmente agarrado de pie y mano de la nariz ¿verdad? este hablan de libertad libertad ¿para qué? y bueno para seguir espoleándote eso es cuando te vea a un capitalista manifestar por la libertad está diciendo ¿sabe qué? la libertad de las corporaciones para saquear robar a los pueblos que quede bien claro entonces esta ley obliga al ciudadano y obliga al comerciante a tener que utilizar las tarjetas de crédito y de débito y entonces con este sistema del gobierno de Mujica profundizado por el gobierno de Vázquez estos socialistas estos izquierdistas este gobierno del pueblo para el pueblo obliga a que todos quedemos merced a los banqueros que ya sabemos son la última basura criminal del planeta esa es la definición del doctor Salle con respecto a los banqueros la última basura criminal del planeta los sirvientes políticos los bancados sobre todo sobre todo en sus campañas electorales para llegar al sillonazo del senado y del parlamento y después meterse el bulón de cobre con doble tuerca para no salir más lo hacen en base a la guita de los financiistas cito polanski hay que investigar a francisco sanabria pero hay que investigar a usted y a su marido por las campañas electorales hay que investigar a mujica en la amistad con fripur por intermedio del actual subsecretario de defensa daniel montiel que estaba denunciado por el flaco Salle gritando en el océano atlántico en la soledad total por el tema fripur claro que hay que hablar de todos esos temas topolanski pero es fácil decir investiguen cuando vos ya armaste la maquinaria de impunidad entonces no me voy por no me quiero ir por las ramas obligados a la tarjeta de crédito todos con el cartoncito en el bolsillo pero ese cartoncito que es de plástico en realidad necesita un aparatito yo no sé mucho porque no tengo tarjeta voy a tener que tener porque yo también he sido empalado por la ley 19.210 necesita de un aparatito que se llama post que tiene una ranura y por esa ranura te meten mejor dicho metes el cartoncito pero la ranura resulta que la ranura es de Polakov y de Javier Vázquez de dos empresas cuasi oligopólicas si la cámara tengo que mirar la cámara la ranura que está en el post es de Javier Vázquez y con Geocom la empresa Geocom y la otra ranura es de la empresa de Polakov y todos nosotros tenemos que ir a pasar por la ranura de Polakov y Javier Vázquez con la ley 19.210 ¿vieron que largos que son los tentáculos del doctor Tabaré Vázquez? claro Javier es una potencia en este momento Javier hizo negocios por 59 millones de dólares con el fondo Artigas Bolívar y ahí está todo el problema de este hombre que tengo la foto aquí miren vamos a ponerlo en el video ahí está la foto del contador Gómez Cano que casualidad a este muchacho le vino una depresión en el momento que competía con Javier Vázquez por el negocio 59 palos verdes no estoy deprimido no estoy deprimido claro tampoco tengo ningún negocio 59 palos verdes pero que quede claro porque yo que sé a mí estos suicidios como el de Nisman justo en el momento preciso que al tipo se le viene todo el mundo abajo y se da el balazo o se tira como Manuelita a cruzar el océano no me cierra ¿qué quiere que le diga? no me cierra le decía entonces que claro está el negocio de y no olvidarse del mascarón de proa de ese sí que estoy enterado del mascarón de proa del plan Seibal que lo trajo Tabaré Vázquez el gran plan Seibal que además los blancos colorados independientes también agarran la boquita y se hacen unos buches con el plan Seibal la educación del plan Seibal no gurises salen del liceo salen perdón salen de los colegios privados caros sin saber leer escribir sumar o respar ese es el drama que tiene el Uruguay no de una escuela de un barrio periférico de los colegios de Carrasco donde paran las 4 por 4 a las 8 de la mañana a dejar a los a los la mayoría de ellos dejan a los hijos yo dejo a mi nieto ustedes dirán ¿qué contrasentido el doctor Salle manda a su nieto a un hijo de a un colegio de Carrasco? bueno es que el problema que tenemos que en los otros colegios además de no aprender nada tenés el problema de la seguridad no sabés si abusan sexualmente no sabés si lo drogan no sabés si lo matan que quede claro yo me formé en la educación pública escuela 107 de la Paz primero en la 52 un año después 107 de la Paz después liceo 23 de Sallagua al lado de la estación y después universidad de la república otro Uruguay después vino Danilo después cayó Danilo y cayó Pepe y cayó Tava y esto es el infierno endeudado fundido criminalidad galopante corrupción generalizada eso sí las familias enriquecidas así los amigos de Pepe como los de aire fresco haciendo negocios con el gobierno revolucionario de Maduro eso es todo enriquecidos el pueblo endeudado hasta las manos bien les decía que el mascarón de prueba del plan Ceibal plan del Tavistoc el instituto de relaciones humanas de las grandes corporaciones internacionales para idiotizar a partir de la niñez hasta llegar a la madurez idiotizar crear eventos que ludicen el cerebro cosa que el individuo quede estúpido solamente pensando en cómo va la clasificatoria del uruguayo cómo va el Barça si Cavani se saludó con Suárez si el indio Olivera cantó bien no es el indio Olivera me acordé del indio Olivera por el fútbol si el indio Solari cantó bien o no cantó bien y entonces van 300.000 jóvenes en un país recontrafundido y endeudado van 4.000 uruguayos recontrafundidos y endeudados también a escuchar a un viejo de 70 años y terminan una tragedia bueno la dirección de Solari era por el tema del Tavistock todos estos eventos son creados por un aparato por un aparato poderosísimo que también domina por supuesto Hollywood y domina todo lo que sea la difusión la imagen el discurso porque para ludizar para imbecilizar y que el individuo pueda mediante un proceso de sublimación salir de la brutal frustración que le genera vivir en ese sistema que lo mata lo endeuda lo empobrece lo somete a la estrés de la inseguridad al estrés de que el hijo termine adicto mamado y tirado en Olavarría eso es el plan Seibal eso es el plan Seibal aunque a ustedes les parezca mentira Instituto Tavistock de Relaciones Humanas en en contacto con la secta masonica no es casualidad que el mascarón de proa de la campaña de un masón sea un invento masónico está en la tapa del libro no es casualidad que sea un agente de la CIA como es el doctor Tabaré Vázquez trayendo un producto de la CIA como es el plan Seibal y para el que todavía tenga alguna duda y adopte una posición de desconfianza diciendo Salle está bien loco le digo no no seas tarado no seas tarado Nicolás Negroponte era el jefe del Merilab del laboratorio del instituto Massachusetts trabajando con el Tavistock y el hermano de John Negroponte un crack torturando un crack torturando torturando en Iraq torturando en Honduras con el batallón 316 entonces a ver más allá de que opines cualquier cosa del doctor Salle uní uní las piezas Nicolás mazón miembro de la CIA trabajando a nivel académico en este tipo de manipulación mental y el hermano matando monjas y metiéndole la cabeza a los guerrilleros dentro de una de una tina de excremento excremento y quien banca al plan ceibal las corporaciones las corporaciones tecnotrónicas por ejemplo en el inicio después se pelearon la ITT y quien era la ITT y fue la que derrocó junto a Coca-Cola y otras vinculadas a la cleptocorporatocracia al compañero Alende digo compañero Alende para los frenteamplistas el compañero Alende lo derrocó la gente precisamente que en última instancia son del plan ceibal yo sé a ver yo sé que esta maraña de cosas es difícil internalizarlas y más difícil creerlas los grandes medios por supuesto que no le van a dar un espacio al doctor Salle para que explique estas situaciones que son objetivas son históricas son históricas además la CIA tiene una cosa cuando pasan 30, 40, 50 años y ya el efecto está sobradamente terminado no tiene problema y te lo dice mira esto fue así punto ya utilicé el LSD para drogar a la juventud de la década del 50 porque era un experimento social y está confesado no es un invento del doctor Salle accedan a cualquier literatura de la CIA ellos desclasifican hay un archivo que no va a ser desclasificado por pedido del individuo que es el plutócrata Kissinger que se no permite desclasificar ese es obviamente un cerebro importante que aún sigue teniendo vigencia en la actualidad que casualidad las políticas de violación de los derechos humanos y todos los abogados del PIT-CNT y de los familiares ninguno pidió a Kissinger el único que pidió a Kissinger como responsable de las matanzas en el Uruguay fue el doctor Salle por supuesto sabiendo que no iba a prosperar porque era era pretender traer a Estados Unidos a responsabilizarse de sus políticas exteriores de genocidio planetario nos fuimos volvemos Javiercito entonces con Geocom y su ranura mágica nos tiene agarrado igual que Polakov que también tiene todos sus negocios era de la gente de la Intendencia ¿se acuerda? Polakov yo no sé si no sigue trabajando en la Intendencia Polakov pero es también el dueño de los supermercados creo que el Dorado de grandes superficies claro en otra época amigos en la época de los maestros que yo mencionaba al principio este tipo de cosas eran impensables se tenían que hacer pero de otra manera tendrían que utilizar testaferros que actualmente se están utilizando se están utilizando pero como murió el derecho público como ya no existe el delito de conjunción del interés privado con el público porque está en el código penal pero los fiscales y los jueces a los gobernantes no se lo aplican al contrario miren amigos Marta Jara estuvo al frente de Gas de Sallago la regasificadora antes que era era una ejecutiva de la Shell está denunciada por mí porque al denunciar la regasificadora estoy denunciando Gas de Sallago Gas de Sallago es un monstruo ya lo hemos hablado creación del partido colorado partido nacional frente amplio con el asesoramiento vital esencial del estudio de posada el ministro de economía del gobierno blanco ¿por qué? porque estamos hablando del punón ¿qué es el punón? que es que es claro el punón este partido único del nuevo orden mundial pero a ver hoy yo escuchaba a mi conocido Besosi que ahora debe estar almorzando debe estar haciendo el asado no, todavía es muy temprano Besosi reunido con blancos y llevaba a Mujica también para reunirse no sé si lo llevaba para comprarle una motosierra para serrucharle las patas Tabaré Vázquez no sé cuál era el sentido de la reunión pero después Gonzalo Mujica que llegó por el MPP reunido hoy con la calle y van los pases ¿verdad? de repente lo tiene un día en el MPP otro día lo tiene en el partido nacional como pasa con Sarabia que fuimos con Tertulio y tengo conocimiento con Sarabia acá en esta mesa pasó del MPP al partido nacional nuevamente bueno porque son el partido único del nuevo orden mundial porque sus amos son las corporaciones porque las corporaciones tienen la eliminación del derecho público porque las corporaciones quieren leyes que permitan que el dinero del pueblo a través de las empresas públicas gesten una sociedad anónima como Riclurga del Sayago que sea manejada discrecionalmente en secreto por una presidente en este caso en su momento Marta Jara y que nos lleve al relacionamiento contractual con OAS que es vinculada que está vinculada personal y financieramente con Odebrecht o sea Odebrecht la coimera la empresa internacional coimera Odebrecht está mediatamente por intermedio de OAS otra coimera empresa coimera al negocio de la regasificadora la maquinaria de impunidad judicial cuya cabeza es el fiscal general inconstitucional Jorge Díaz hace cuatro años que está investigando la denuncia del doctor Salle porque el doctor Salle se adelanta varios años a los muchachos de las gabardinas de Arreicas en hacer las denuncias pero que pasa que no tienen primero no tiene el carácter de representante nacional porque yo les tengo que reconocer algo a estos muchachos de las gabardinas de Arreicas fueron votados por el pueblo yo no soy nadie yo soy un mero particular igual que usted que está detrás de la cámara o detrás del micrófono con cierta ira con cierta frustración con muy rudimentarios conocimientos con una experiencia más o menos ahí de la vida no muy grande tampoco pero con ganas motivado cada vez que veo a mis nietos más me motivo cada vez que veo la ludización del pueblo uruguayo más me motivo bien y entonces les decía que Marta Jara ¿qué pasó con Marta Jara? el premio por la ruina de la regasificadora va de directora ANCAP y de directora de ANCAP qué casualidad que se reactiva el tema de la regasificadora ¿con qué empresa? con Shell ¿se acuerdan de Lepra cuando vendió las estaciones de servicio que era un ex Texaco cuando vendió todas las estaciones de servicio Texaco a la ANCAP pero así es el gobierno de Vázquez y sus amigos pero es desfachatado es embosado impúdico no tiene problema sí estoy en Texaco y ahora voy a hacer negocio con ANCAP punto desde el ministerio de industria y energía en la regasificadora amigos ya debería haber declarado Kramer ministro de industria y energía en la época del negocio ya debería haber declarado Marta Jara ya debería haber declarado Mujica el muchacho este que sale a los medios de comunicación este que no encontró el título pero que nos da clase de moral de déficit fiscal de administración de empresa ese también tendría que haber declarado haber parado un poquito de viajar y haber declarado que horror que horror que vivimos pero no no han ido a declarar saben que no han ido a declarar y es más no solamente no han ido a declarar sino que el expediente está muy muy quieto resulta que Odebrecht que insisto está vinculado al tema regasificadora la coimera Odebrecht está mediatamente vinculada al tema regasificadora por intermedio de la coimera OAS mientras que a nivel de Brasil y de Argentina se avanza y se dan nombres en Uruguay hace cuatro años que está quieto si la denuncia del doctor Salle hubiera sido investigada en profundidad por un ministerio público competente diligente valiente e independiente todas cosas que no tiene el ministerio público presidido por el doctor Díaz y lo que más caracteriza el ministerio público del doctor Díaz es la ineficiencia es un desastre el servicio descentralizado que preside en forma única y personal el doctor Díaz ya el espectro político uruguayo tendría que haber tomado cuenta del desastre que es Díaz presidiendo el servicio descentralizado inconstitucional pero les decía que si tuviéramos un ministerio con las características que describí pero que no tienen la vallato y dineros K habrían surgido antes en el Uruguay que en los países en esos países claro no se investigó no se investigó yo les recuerdo siempre la anécdota que cuando fui con la denuncia como no llevaba el contrato de la ratificadora me sacaron vendiendo boletines del juzgado eso sí hay hay fiscales duros y fiscales que investigan miren tengo el muchacho policía de la republicana que estaba de revisor en el concar y vino la esposa de un preso no vino ni con cocaína ni con armas no no vino con la cédula gastada y entonces este policía la dejó pasar con la cédula gastada y el marido que trabaja en el economato de esta señora en agradecimiento mal violando la ley cometiendo delito le regaló o le dio al policía a mi defendido que tiene una hijita de 7 años su esposa la hijita es asmática tres chuletas de aguja de segunda fíjense sacar del estado tres chuletas de aguja de segunda da barbaridad y entonces un fiscal duro fiscal que quiere corregir la criminalidad el doctor Gustavo Subía procesado pide el procesamiento con prisión la doctora Julia Estarico los procesa con prisión el primero de diciembre la semana pasada presenté un escrito de libertad y el fiscal duro Subía negó la libertad de este coimero porque hay que salvar al Uruguay de los coimeros claro de tres chuletas de aguja de segunda de Odebrecht de OAS y de otras empresitas no muy grandes como UPM como UPM que lleva a un cuartito secreto de Finlandia a negociar a espaldas del pueblo al presidente violando todo lo que es el derecho público en una conducta que quede claro bien claro en una conducta con apariencia criminal si existiera un fiscal duro independiente y patriótico ya debería estar citando a Tabaré Vázquez por la reunión en la piecita secreta en Finlandia no va a pasar por supuesto que los políticos que no me extraña que todos sean financiados por UPM y ahí va a salir alguno que diga traiga las pruebas traiga las pruebas va a decir claro en un cuarto secreto que prueba te voy a llevar no sería extraño que te hubiera bancado por UPM aplaude y cuando cae la inversión y cuando vienen los finlandeses cuando vienen los vikingos con sus escudos y sus lanzas ¿saben cuándo van a venir? cuando esté bien empobrecido el pueblo uruguayo preparando toda la infraestructura para que la empresa pueda ganar muchísimo y nosotros nos quedemos con las deudas y con el agua podrida que van a tomar mi nieto y los nietos de ustedes por eso es que hago este video y hago esta audición para decirles que esa conducta con apariencia criminal de Tabaré Vázquez en un cuartito secreto de Finlandia para traer una planta contaminadora para que mi nieto termine tomando agua podrida como estamos tomando de la laguna del cisne que salió ayer en internet como fumigaban al lado de la laguna del cisne no siga pasando a ver yo soy consciente que esta audición esta vociferación por el micrófono no logra nada que UPM va a venir que se le van a hacer las vías que vamos a gastar 12 mil millones para que los vikingos se lleven la guita del Uruguay y vamos a quedar como que dos fraiventos en la pobreza total y absoluta vayan a ver lo que es fraiventos yo no puedo contra el punón pero como lo dije al comienzo de esta audición gustos son gustos esto es una suerte de radioterapia no en la cor no, no ni porque tenga cáncer que no lo sé nadie está libre sino porque es una terapia a través de la radio no pretendo nada no pretendo nada no puedo cambiar el sistema corporatocrático lo único que pretendo es que algunas verdades sean dichas en forma clara y alta como lo hicimos en esta audición eso sí corriendo enorme riesgo corriendo enorme riesgo y en soledad absoluta hasta la próxima que no me han visto que no me han visto